Próxima estación, Madrid, Puerta de Atocha, final de viaje. Renfe les agradece que hayan elegido sus servicios y confía en poder atenderles de nuevo a bordo. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que entrense para el borde completo y no olviden sus objetivos personales. Robamos, presten atención a la distancia entre coche y andén. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Fuera, vamos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Lo que te pasa aquí! ¡Ya la que llegamos van a venir a descargar! ¡Vale! ¡Para allá, pregúe! ¡No van a gastar mucho tiempo! ¡Vale! ¡Uf! Hasta luego. ¿Te gusta el tren? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video